Mbappé firmará con el Real Madrid la próxima temporada, pero paciencia, tranquilidad, porque el último capítulo del Culebrón no va a ser precisamente la próxima semana. Ahora os explico por qué. Portales del Día. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Parece que el tema o el Culebrón Mbappé ya va llegando a su fin y es algo que más o menos se venía intuyendo o cómo iba a ir el proceso desde hace ya unos cuantos meses. Los que seguís en el canal desde hace mucho tiempo o los que me seguís en el canal desde hace mucho tiempo, pues te aprovecho para dar la bienvenida a los nuevos, que habéis venido mucha gente nueva en los últimos días y espero que os quedéis muchísimo tiempo, la verdad, muchísimas gracias por venir. Vais a ver que esta es una comunidad muy sana en la que nos lo pasamos de categoría y si no solo hay que venir a los directos, que empezamos hablando de Mbappé y acabamos hablando de tortillas de patata, o sea que impresionante. Como os decía, los que me seguís en el canal desde hace tiempo ya sabéis cuál era la hoja de ruta marcada para el fichaje de Mbappé por el Real Madrid, es decir, una vez se conoció que PSG y Real Madrid se iban a medir en los octavos de final de la Champions, ya se sabía que todo el tema de Mbappé y Real Madrid iba a quedar un poquito aparcado, no se querían lanzar demasiados rumores, querían dejar todo tranquilo, no querían... Primero incomodar a Mbappé, que tiene un contexto muy complicado en París, muy delicado, y tampoco que el Real Madrid se distrajese, o sea, el Real Madrid al final sí, quieres a Mbappé pero también quiere, merece los cuartos de final de la Champions como se ha hecho y no quieres distracciones de ningún tipo, por eso Ancelotti nunca ha dicho nada, por eso desde el propio Real Madrid no se ha filtrado nada, por eso desde el entorno de Mbappé tampoco se han filtrado grandes cosas, pero, una vez ha acabado la eliminatoria, y además, como ha acabado esa eliminatoria, que es con el PSG absolutamente destrozado a nivel futbolístico y también a nivel estructural, un PSG que va a quedar como un solar, ahora hablaremos de ello, ahora sí se van a ir dando los pasos, es decir, que Mbappé iba a jugar en el Real Madrid ya se sabía, o sea, al 99,9% se sabía, la única posibilidad es que en un momento dado, en una de estas ofertas astronómicas del PSG, pues Mbappé dudase, pero algo que ni siquiera se contemplaba en el Santiago Bernabéu, es decir, estamos en el mes de marzo y Mbappé todavía no ha renovado con el PSG, se sabía que iba a jugar Mbappé en el Real Madrid, ya se sabía, lo que no se sabía todavía era cuándo se iba a cerrar oficialmente el fichaje, bueno, pues según marca, el fichaje se va a cerrar ya la semana que viene, no creo que se conozcan muchos detalles, y también os digo, tened paciencia, porque el culebrón no se acaba la semana que viene. Os lo voy a explicar después, cuando veamos la portada de marca, porque, como os digo siempre, yo lo que busco aquí es daros herramientas para que luego vosotros, cuando veáis ciertas informaciones, sepáis cómo afrontarlas, pero primero, vamos a la prensa catalana, porque esta gente, el Barça, parece que se está dando cuenta que a lo mejor lo dejaran, no puede ser, salvo que lo de CVC lo hagan rapidito y salte todo por los aires, pero de momento, tal y como está la situación, el contexto actual, en Barcelona parece que se está dando cuenta que lo dejaran, que a lo mejor después de haber hecho 156 portadas diciendo que lo van a fichar, pues que a lo mejor no, que a lo mejor no hay dinero ni para las medias de Haaland. Portada de la prensa catalana, Diario Sport, atentos a Lewandowski, el Barça piensa en el goleador polaco como alternativa a Haaland, pero sigue siendo la prioridad, el noruego en este caso, claro. El club azulgrana, pendiente de la situación del delantero, que no tiene oferta de renovación por el Bayern, arriba, un gran Mirotic no bastó en Kaunas, el Barça perdió ante Zalgiris, las cifras de la operación Kristersson dicen abajo en un faldón pequeño de fondo rojo, Iñaki Peña relevo de neto, y ya segundo matchball para el Barça en fútbol femenino, la Real no debe ganar para que el equipo blaugrana se proclame campeón, intento a la desesperada para renovar Mbappé, el PSG quiere que siga a toda costa, y un dossier de sport panenca, que no sé exactamente lo que es, pero que como aparece ahí, pues yo os lo cuento, claro que sí. Portada de Mundo Deportivo, alternativas a Haaland, el Barça tiene en su agenda a varios delanteros de primer nivel, por si no puede fichar al noruego, Lukaku y Werner del Chelsea, Patrick Schick del Leverkusen y Leao del Milan, son los preferidos. Además, el Barça femenino será campeón hoy sin jugar, sin la Real no gana el Betis, el cao del PSG acerca aún más a Mbappé a Bernabéu, sufrimiento rojiblanco para amarrar los tres puntos, el Atlético de Madrid ganó 2-1 al Cádiz, Levante español a las 2 de la tarde, hora española, los pericos a por la segunda victoria consecutiva, y Zalgiris 91, Barça 84, un gran Mirotic, no le basta al líder en Kaunas, y arriba del todo, el nuevo Balón de Oro, el trofeo, premiará al mejor de la temporada, y no del año natural, como hasta ahora. Bueno, sobre lo del Balón de Oro, ya era hora. Voy a seguir sin creer en el Balón de Oro, porque hay demasiados intereses dentro de ese tema, pero ya era hora de poner un pelín de lógica, de que se premie la temporada y no el año natural. Porque luego el año natural, aquí lo importante del año natural en cuestión es lo que pase de enero a mayo, que es cuando se están jugando los títulos. Luego en verano no pasa nada, salvo que haya competición de selecciones, y de septiembre a diciembre, pues hombre, los jugadores, sobre todo los jugadores de élite, pues sí, dejar números, van dejando buenos partidos y tal, pero no están a su nivel. O sea, a Messi y Cristiano en su época, pues porque tenían ese enfrentamiento entre ellos, pero septiembre y diciembre no tenían nada que ver con lo que eran capaces de hacer en febrero, marzo, abril y mayo. Por lo demás, guardad la portada de Sport. De verdad, hazme caso. Guardad la portada de Sport o memorizadla. No mucho tiempo, solo hasta las cuatro y media hora española de hoy. Hoy, a las cuatro y media hora española de hoy, va a salir en el canal un vídeo curioso sobre el Lewandowski y el Barça, y por eso os pido que guardéis esta portada porque me va a parecer maravilloso, claro. Y luego, pues eso, que es que Haaland sigue siendo una opción, pero vamos a ir barajando tal. Hombre, Lewandowski sigue un fichajazo para el Barça. A nivel económico es mucha mejor opción que Haaland, obviamente. A nivel futbolístico no, porque es un jugador que le quedan dos años o así en la élite, pero bueno, para ir tapando ahí huequitos y consiguiendo jugadores de primer nivel, para ir tirando, pues sería increíble, la verdad, el fichaje de Lewandowski. Veremos si lo consigue. De todos los que suenan luego en el mundo deportivo, a mí el que me gusta, y no es delante del centro puro puro, sino que es más un jugador que puede jugar en banda, es un jugador rápido, es un jugador en varias posiciones de ataques, le hago. Bueno, a mí el jugador de Milan me parece una auténtica locura, me parece el mejor jugador, o uno de los mejores jugadores de la Serie A, me parece que tiene un futuro extraordinario por delante, y veremos, veremos si es una opción real para el Barça. Yo considero que el Milan, la temporada que viene, querrá hacer un proyecto aún más fuerte, habiéndose metido en la Champions, yo no sé si ganará la Serie A este año, pero que solamente la Champions seguro, querrá retener a sus mejores jugadores, porque si no, pues va a ser pan para hoy, hambre para mañana, y ya os digo, veremos si Leao sale o no del Milan, o es una opción real para algún club, salvo que ese club en concreto ponga una morterada encima de la mesa, que no lo sé. Nos vamos ya a la prensa madrileña. Mbappé, Mbappé, y un poquito más de Mbappé, porque todo el madridismo hoy habla de eso. ¿Fichamos ya a Mbappé? Sí, pero con calma. Y ahora, como dije antes, os explico por qué. Portada del diario AS. Misión imposible. Foto de Leonardo y Mbappé, con el que la hice de fondo. El emir de Qatar ordena un intento a la desesperada para renovar Mbappé que aplaque la crisis del PSG. Si fracasa, habrá purga en la cúpula del club francés. El Madrid está seguro de que el crack no se echará atrás y cerrará el fichaje cuanto antes. Declaraciones de Benzema, con 21 años no sabía que venía al mejor club del mundo. Arriba, Old Trafford pedirá otra cosa. Un flojo atlético gana gracias a un gol de Depol ante un buen Cádiz. Bueno, gana gracias a eso y a que no les pulsaron a Reinildo en la primera parte. Pero claro, al ser Atlético de Madrid no vais a poner nada decente. No va a ser que se enfade Enrique Cerezo, ya sabéis. Abajo a la izquierda nos recuerdan los partidos que se juegan hoy en la Liga Española. Crece el debate sobre Ter Stegen en Barcelona. Su peor porcentaje de paradas coincide con el festival de Iñaki Peña. Sainz vuelve a Shakir. Vuela, perdón, en Shakir. Parece que no se ve, es increíble, pero es que claro. A las siete y pico de la mañana, con la heredera ahí berreando toda la noche, bastante que veo las letras, claro. Es el más rápido del segundo día y apunta a Pole el próximo sábado. No me pongáis nerviosos con estas cosas, ¿eh? No me pongáis nerviosos con estas cosas. Y en tenis Indian Wells, Badosa defiende su título. Devota hoy ante la checa Martín Koba. Y Diario Marca, el fichaje de Mbappé se cierra la próxima semana. La intención es que el acuerdo se firme antes del viernes. La prima de traspaso se da entre 60 y 80 millones de euros y el sueldo 25 kilos netos por temporada. El anuncio a final de temporada. Y así está el caso Haaland. Haaland, las bazas del City son poderío económico. Y Guardiola, las del Real Madrid, sabe que es el momento y no quiere su basta. En el Barça creen que es el gran objetivo y la piedra angular del futuro del club. Y el Bayern lo toma como un recambio por si se marcha Lewandowski. Y a la derecha, Joao Félix y Depol fijan a la Atleti en Champions. Ya es tercero tras una sufrida victoria. Bueno, antes de todo de comentar lo de Mbappé, ni un paralético de Madrid tampoco. Que va, hombre. Que no gane el Madrid un partido jugando tan mal como lo hizo el Atlético de Madrid ayer. Que no gane un partido jugando tan mal. Ayer el partido del Atlético de Madrid fue lamentable, aburrido, pesado, plomizo, eterno. O sea, un partido insufrible ante un equipo que está en descenso y que tuvo ocasiones para ganarle. Pero bueno, pues no entraron ni al final estos futbols. Y tampoco te hablan de que Reinildo tuvo que ser expulsado en la primera parte. De hecho, le sacaron la roja directa. Pero el VAR avisó al árbitro. Cuidado, eh. El VAR avisó al árbitro para que fuera a ver la jugada y le quitase la roja. En una entrada que va con los tacos por delante. Y podía haber hecho mucho daño al rival. Pues le quitaron la roja. No pasa nada. Es decir, mangazo al Cádiz. Partido pírrico del Atlético de Madrid. Pero titulares un poquito escuetos en la presa. Ya sabéis, los que me seguís desde hace tiempo, no vaya a ser que se enfada Enrique Cenezo. Y lo de Mbappé. Vamos a ver. El fichaje se cierra. Sí. Yo creo que a Mbappé además le corre ya prisa. Dejando todo ya más que cerrado, más que firmado. Porque evidentemente lo que ha pasado estos días, cómo está el PSG, pues no le interesa. Pero hay que decir varias cosas. En Mbappé no viene al Real Madrid por lo que pasó el otro día contra el PSG. No. En Mbappé viene al Real Madrid porque es su sueño desde que era niño. Porque en verano ya quería venir al Real Madrid. Que lo dijo él, que no es que lo diga yo. Y porque es un proyecto que le genera una ambición, una ilusión que actualmente no tiene el PSG. En el PSG puede tener todo el dinero del mundo. Todo. El que quiera. Pero no tiene lo del Bernabéu del otro día. No tiene la grandeza del Real Madrid. Mbappé le tendrá mucho cariño al PSG, pero es un club de plástico. Es un club de plástico. ¿Qué ventajas tiene el Real Madrid y por qué va a intentar cerrar el fichaje la semana que viene? Bueno, pues la principal es que ya no hay que hablar con el PSG. Desde el 1 de enero no hay que hablar con el PSG. El fichaje se cierra con Mbappé. El PSG puede llegar mañana y ofrecerle a Mbappé Luxemburgo, si quiere. De regalo. Se lo puede ofrecer. Pero no va a poder ser. No va a poder ser eso. Aunque a Mbappé, repito, se le cruce un cable y acepte porque es tantísimo dinero que se marea. Pero el Real Madrid ya no tiene ni que cogerle el teléfono al PSG. Y el PSG se puede poner a patalear todo lo que quiera. Además, Mbappé es un jugador que da la sensación de tener la cabeza bien amueblada. Es decir, es un futbolista que cuando le escuchas, cuando le ves, cuando vas viendo cómo ha ido gestionando su carrera, no se ha dejado llevar por temas económicos o por otro tipo de situaciones, sino que ha querido ir dando los pasos que él consideraba certeros, lógicos. A lo mejor para él ir al Real Madrid hace 3-4 años era demasiado pronto, pero ahora ha alcanzado un grado de madurez, pese a lo joven que es, que él considera que es el momento de aterrizar en el Real Madrid, porque aterriza como estrella indiscutible del proyecto, porque aterriza como mejor jugador del mundo, porque aterriza como próximo balón de oro de manera bastante clara, porque aterriza dejando atrás un proyecto del PSG que curiosamente se ha quedado caduco después de haber invertido todo el dinero del mundo en Sergio Ramos, Donnarumma, Wijnaldum, Messi, Aclav, etcétera, etcétera. Y es el momento de cerrarlo. Pero, el capítulo final va a tardar en llegar. El capítulo final es el anuncio oficial. El anuncio oficial, pase lo que pase durante la temporada, no llega hasta que acabe la temporada. Una cosa es que lo firmen y otra cosa es que lo anuncie. El anuncio oficial no va a llegar hasta dentro de 3 meses, más o menos. Y antes vamos a asistir a alguna que otra portada, diciéndonos cuidado a esta ofensiva del PSG porque le ofrece esto, esto y esto a Mbappé. Y seguramente en Barcelona, en algún momento, alguna noticia diciendo cuidado que Mbappé se lo piensa. ¿Es verdad? No. Pero lo van a hacer porque no le conviene a la prensa que se acabe el culebrón en marzo. Les conviene meter algún capítulo extra porque es un culebrón que va a dar que hablar y es un culebrón que vende periódicos y es un culebrón que vende o que gana visualizaciones en un canal de YouTube o es un culebrón que consigue muchos clics para un medio de comunicación y entonces les interesa moverlo un poco más. Pero mi sensación es que el culebrón se decide ya y se acaba cuando la anuncia irá a Madrid. ¿Y cómo queda el PSG? Como un solar. El PSG queda como un solar. Y habrá tormenta en verano. Y esto hasta que se canse el señor que esté aquí inyectando todo el dinero del mundo a vida y por haber. Que yo considero que va a ser después del Mundial de Qatar. Yo creo que aguantar una temporada más y a lo mejor después del Mundial de Qatar como el PSG siga sin Qatar una Champions, ¿eh? Qatar, Qatar, magia, magia. Pues dice que hasta aquí hemos llegado, deja eso allí, se lleva todo el dinero y adiós. Es lo malo de tener un jeque, claro, que cuando se lleve el dinero te has quedado como un solar. Porque, claro, cuando tú inviertes todo el dinero del mundo. Cuando tú te conviertes en un aliado de la UEFA. Cuando tú te echas a todo el mundo en contra porque tú eres un club de estado, el más poderoso. Y a mí dejarme en paz porque, ah, tú eres un buen general, tú quieres ir al Barça. Pues vas a venir aquí porque yo te ofrezco el doble. Ah, tú eres el MAPE, quieres ir al Madrid. Te voy a ofrecer no sé cuántos mil millones de euros para que renueves, etc. Pues lo que no puedes hacer es caer en octavos de la Champions. No puedes caer en octavos de la Champions porque se te cae el chiringuito por todos los lados, claro. Y por lo que cuentan al que la hice, al final es un peón. El que manda, el Emir, el que tiene aquí todo el poder, debe estar que trilla. No entiende cómo se ha hecho tan mal todo, por qué el equipo no compite, por qué Neymar, Messi y tal. Y yo considero que, lo mismo en verano, Leonardo sale tarifando de allí, Neymar a lo mejor le dicen que venga, que hasta luego, que el proyecto era tuyo. Te dimos a ti el proyecto en vez de Mbappé y mira la que nos hemos pegado. Ya veremos si Messi sigue o no, a ver quién se hace cargo de la ficha de Messi y si no sigue. Los casos de Sergio Ramos y alguno más que cobra un pastizal para no hacer absolutamente nada. O sea que, el PSG está entrando ahora mismo en un socavón que, en cuanto se anuncie el fichaje de Mbappé por el Real Madrid, eso va a ser un drama absoluto. Un drama absoluto. Si le hubieran dado a Mbappé el proyecto en su momento y le hubieran dado más cariño que dinero, yo sigo pensando que Mbappé iba a acabar en algún momento en el Real Madrid. Pero a lo mejor tardaba un poco más. Pero claro, le han dado el proyecto a Messi y a Neymar y a Mbappé solo le han querido dar dinero. Pero, y en Madrid mientras tanto, como no podía llegar a ese dinero, es verdad, pues le ha estado dando cariño, le ha estado cuidando, le ha estado mimando, le ha estado dejando su tiempo, paciencia, y ya va a venir aquí. Y claro, después de ver lo que pasó el otro día en el Bernabéu, Mbappé está como loco por la música. Normal, normal. Y habrá que ir a la presentación. De hecho, mi única duda a día de hoy sobre lo de Mbappé es si voy a ir a la presentación en coche o en tren, y si voy a comprar la camiseta, o sea, la primera equipación o la segunda con su nombre. Es mi única duda a día de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.